Me duele por beber del veneno Me alejo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo una camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la cama Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo una camisa negra Y debajo tengo el difunto Tengo una camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la cama Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo una camisa negra Y debajo tengo el difunto Tengo una camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me quiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo amargo Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la cama Y casi pierdo hasta mi cama Mamá Juana Mamá Dora Catra de la noche Es abusadora Mamá Juana Mamá Dora Catra de la noche Es abusadora Mamá Dora No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 noón Es que estoy en casa mía Una dominicana que no hubo bombón Hubo, hubo bombón Desde Barcelona te vino un avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que voy el tiempo en mi corazón Y se la muda me contó a por la mansión Y yo con mi casa te envío la invitación Muchacho, deja de eso Titi me preguntó que tengo multa novia Multa novia Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay poda Si me pregunto si tengo multa novia Multa novia Hoy tengo una, mañana otra Pero pues llevo a la toda Y me dice papi Pobre en dura como Nati No tiene mal esa palita corta Vamos a perear la vida corta Y me dice papi Pobre en dura como Nati No tiene mal esa palita corta Vamos a perear la vida corta Antes tú me quichabas Yo no he pichado Ahora yo picheo Yo no he pichado Antes tú no querías Pero cuando yo dije eso Ahora yo no quiero Pero primero me voy Antes tú me quichabas Nah Ahora yo picheo Yo no he pichado Yo no he pichado Pidiendo que otra se puede mar Pero hice todo ese llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you're taking a scream and a big toddler Don't try to get your friends to come holla Yo no he pichado 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 Así como te gusta, baby Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, aunque yo voy en camino Calma, aunque yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me espera todavía Y la TPR que te dicta son mía Põe Hala tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo es pavala, alegría, que yo soy buena Hala tu cuerpo, alegría, macarena Acabado, cabe tudo na minha bolsinha da Gucci Olha meu booty, essa boneca não faz constitu Só satanagem, esse é meu mood Se apaixona, mas não se ilude E desce com o balão na mão A boneca é zica Joga esse bundão no chão Sobe, sem que quica Ela saca un copão bem gelado Dois trago pra vir embrazar Joga a mãozinha pro alto Que a brincadeira já vai começar Y me dice papi Pogendo ahora como Nati No tiene mala esa palita corta Vamos a esperar la vida es corta Y me dice papi Pogendo ahora como Nati No tiene mala esa palita corta Quiere, nos quiere, me quiere a mí Los DJ no miente, le gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca pagamos Eso es tropado y blanco Y donde esta migante Me faz ser atractivo Y donde esta migante Say yeah 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 1, 2, 3, loco Ey, 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 ey Brrr, ah Sola No, no, no Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Y si te pierdes solo sigue en mí Listo Y esto está como, como pa Como, pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente Toda mi gente No favorece el sol Tú no se aboye el calor No debes estar mejor Su, su, su Y esto está como, como pa Como, pa, como pa rumbear Gracias por ver el video Gracias por ver el video